Suele ser común que se le critique, que se le cuestione al cine mexicano de no tener calidad, muchísimo más al cine mexicano de terror, y aunque no estoy completamente de acuerdo con esta premisa, la película de la que hablaremos hoy es completamente una excepción a esa supuesta regla. ¿Cómo están gente? Yo espero que muy muy bien. Yo feliz, un poco inquieto, un poco ansioso, un poco aterrado, y es que al fin vi la película Huesera, esta nueva apuesta por el cine de terror mexicano que ha levantado mucha controversia. Por lo general he visto críticas positivas, pero también he visto por ahí algunas críticas negativas. En lo general le ha ido muy bien, en festivales ha sido bastante comentada, y bueno, eso es súper positivo, sobre todo en un entorno en donde no se le valora tanto al cine mexicano. Creo que cuando salen una de estas películas que tiene tanto calidad como una propuesta que pueda ser atractiva para la gente, pues es importante también mencionar. Huesera es la ópera prima de la directora Michelle Garza Cervera, quien se había desempeñado dentro del cine de terror, pero más bien dentro del cortometraje. Por fin hace una película y la verdad es que es un gran primer paso, porque nos cuenta la historia de Valeria, una joven que, bueno, se acaba ya no sé si de casar, o de empezar a vivir junto con su pareja, y bueno, ambos tienen el deseo de tener un hijo. Por una u otra razón Valeria no lo ha logrado, y entonces su mamá le propone ir a darle una ofrenda a la Virgen de Guadalupe, para ver si les hace el milagrito, y bueno, resulta que se los hace. Valeria queda embarazada. Bueno, todo inicia con una aparente felicidad, en la cual todos están muy contentos del embarazo de Valeria. Pero bueno, también empiezan a pasar los días, empiezan a pasar los meses, y con el crecimiento de su bebé también crecen las dudas, las incertidumbres, los problemas familiares que le hacen, pues justamente cuestionarse a sí misma si quiere o no ser mamá, si desea o no esa maternidad. Y entonces con esas dudas también se avecina un extraño enemigo, diría por ahí nuestro himno nacional, un especie de ente que se empieza a manifestar, que empieza a perseguir y a acosar a Valeria. Entonces también además de la difícil tarea de traer un hijo al mundo y de enfrentarse a las dudas, angustias y fantasmas del pasado, también se tiene que enfrentar a una especie de demonio o fantasma que se manifiesta con el nombre de la huesera, quien te persigue justamente cuando no estás siguiendo la vida que se supone que tenías que hacer, sino que simplemente estás siguiendo la vida que otros querían que siguieras. Esta es una película que ha sido ya muy aclamada, ha ganado varios premios que tienen que ver con el género del terror y bueno ha estado incluso en Sitges que es muy exigente para ese tipo de géneros y la verdad es que le ha ido muy bien. Con este su primer trabajo la directora nos demuestra que no es necesario recurrir al jumpscare, que no es necesario recurrir incluso a los grandes presupuestos, ergo los grandes efectos especiales, para poder generar terror y es que huesera nos genera terror desde lo más simple hasta lo más complejo, desde una araña en la pared o una tarántula que de repente está y luego ya no está, hasta bueno los miedos más humanos que existen que no tienen mucho que ver con lo paranormal, pero que igual nos pone la piel de gallina como la sensación de que alguien se está metiendo a nuestra casa, sentirte observado a la distancia o bien ver una imagen, una situación muy perturbadora y no poder hacer nada al respecto. Entonces por un lado estos miedos están, pero también están los miedos, digámoslo así, más existenciales, que en el caso de esta película se manifiestan sobre todo en el miedo a la maternidad. Y evidentemente esta película no es ajena a ningún subgénero del terror, en este caso pues tiene que ver con la representación del mal de un ente diabólico en el embarazo, para bueno hablar también de los terrores que tienen las madres con respecto a, o las mujeres en general, con respecto a la maternidad, con respecto a pues esta ansiedad de no saber si se quiere tener hijos, si no se quiere, el horror de saber que si se quiere y no se puede, o el horror también de que no se quiera y que se tenga que tener a fuerzas. Todas estas cuestiones que, bueno, aunque los hombres también nos cuestionamos con respecto a la paternidad, pues evidentemente es mucho más fuerte y angustiante en la maternidad, no solamente por razones biológicas, sino también por razones sociales. Valeria es una chica que de joven fue muy punk, que tenía ciertas actitudes, preferencias que no eran las que, digamos, el establishment, el sistema a prueba, y por ende pues siempre tenía roces con su familia, no sentía que fuera un orgullo para ellos. Crece, tiene esta necesidad y entonces se va a estudiar a la universidad donde estudió su hermano, porque asegura que esto le hizo sentir muy orgullosa a su madre. Tiempo después conoce a su pareja, se casa, se van a vivir juntos y tienen el deseo de tener un hijo, pero justamente cuando lo tienen Valeria se pregunta si realmente es su deseo o en realidad es el deseo de sentirse validada por su familia, por su madre, por sus seres cercanos y su sociedad en general. Y entonces el género del terror ahí hace lo que mejor sabe hacer, que es sublimar este miedo para representarlo en otros terrores que tienen más que ver, bueno, pues con lo paranormal o en este caso incluso con el body horror, un body horror bastante sutil, pero bueno, que se logra gracias sobre todo a la corporalidad de la actriz. Natalia Solían, quien le da vida a Valeria, es una actriz que sobre todo se había desempeñado en teatro, de hecho la directora asegura que fue ahí donde la descubrió y inmediatamente le llamó para desempeñar este papel. Sí por sus expresiones, porque cuenta lo que luego vemos en la película, que es capaz de tener diferentes facetas, desde ser esta niña buena a la que todos les cae bien, pero de pronto transformarte simplemente con sus gestos, con sus caras, con su gestualidad me refiero, y transformarse en un ser diabólico, en un ser que puede generar muchísima tristeza, angustia e incluso pues miedo. Pero sobre todo dice que la eligió por su cuerpo, por lo que era ella capaz de hacer con su espalda, con sus músculos, con sus huesos, con todo esto que vemos en la película, que luego no sabemos si es la actriz o si son efectos especiales. Y claro que los hay algunos efectos especiales cuando las cosas ya son muy extremas, y es cuando se va un poco más al body horror, pero nunca exagerándose, o nunca con toda esta hipérbole que luego podemos ver en el body horror. No, es bastante sutil, lo obtenemos justamente como te digo, gracias a la corporalidad de la actriz, cómo mueve su espalda, cómo mueve sus huesos, cómo truena sus huesos, porque todo el tiempo este personaje se la pasa tronándose los huesos, es una ansiedad que manifiesta en eso, y que bueno, eso se traslada a otras situaciones que son verdaderamente espeluznantes. Obviamente que se ayuda muchísimo del diseño sonoro, esta es una película que más que verse el horror, se escucha. A veces se los voy a, les voy a ser bien honesto, a veces se me hace algo exagerado, sobre todo en el sonido que le ponen al crujir de sus dedos, pero ya cuando pasamos a otras partes, un poco más, ¿qué te puedo decir?, perturbadoras, como a su espalda, o a sus piernas, o cuando ya se empieza a poner todo más denso, el sonido, el diseño sonoro, hace que se te erice la piel completamente, e incluso que no sé qué te... Yo hasta me tengo que tapar la boca, este tipo de reacciones, pues que te dan cuando ves algo perturbador, algo desagradable, y algo inquietante. Y yo creo que esa sería la palabra para esta película, inquietante o incluso asfixiante. Yo salí de la sala realmente con esta sensación de asfixia, con esta sensación de opresión, y no es gratuito, puesto a que, bueno, también la dirección de fotografía se encarga de llevarte junto con el personaje, porque él inicia con unas tomas no necesariamente muy amplias, pero que son más amigables, en donde caben esta pareja de Valeria y su esposo, y cómo se dan sus dinámicas, pero luego llega con su familia y se empieza a cerrar ella como personaje, y por ende se empieza a cerrar también la toma. Cada vez las tomas son más cerradas y nos vamos yendo más al rostro de Valeria, incluso si eso significa cortar las expresiones y las acciones de los otros personajes. ¿A qué me refiero con que no es una película muy visual? Pues a que en el aspecto del horror no es muy visual, no vemos cosas más que en ciertos momentos, pues cosas muy grotescas o cosas demasiado paranormales, son pequeños momentos en los que los vemos, y quizá la gente que está acostumbrada a un horror quizá más moderno, por así decirlo, en donde lo que se busca es ver objetos, sujetos, entes paranormales, todo el tiempo con efectos especiales. Bueno, esta película sí los tiene, pero no en demasía. Sin embargo, creo que no los necesita porque te digo, se alimenta de otros tipos de horrores que también son muy válidos en el cine del terror. No necesariamente tenemos que irnos a un cierto subgénero o a un cierto estilo para que una película de terror sea buena. Y es que en esta entrevista que le hacen a la directora para un artículo en IMCINE, justo mencionan a una autora feminista llamada Betty Freeman, que ella hablaba de un miedo que no puede ser nombrado, un miedo que se desconoce su origen. Y creo que de ahí parte el verdadero terror, ¿sabes? El personaje de Valeria, así como muchas mujeres y muchas personas en general, pero luego matizamos esto, vamos a empezar con el tema principal que es la maternidad. Muchas mujeres luego pueden llegar a tener todo eso que aspiraron, toda esta vida aspiracional de el trabajo perfecto, pero el esposo perfecto, pero la casa perfecta, pero los hijos. Y aún así sentir que hay algo mal en sus vidas, sentir esta angustia de no saber si están tomando las decisiones correctas en su vida. Esto te digo con respecto a la maternidad, que es algo muy fuerte que se manifiesta prácticamente en todas las mujeres, tanto las que deciden ser mamás como las que no, pero que digamos ya trasladándolo a un miedo más general, pues nos trastoca a todos, ¿no? Esta sensación de preguntarse si realmente estamos viviendo la vida que nos pertenece o si estamos simulando vivir otra vida, otra que más bien le pertenece a las personas que tenían una cierta idealización sobre nosotros mismos. Esta incomodidad que es muy difícil de ver porque te hace sentir como una persona malagradecida, que te hace ver o sentir como una mala persona, pues justamente por no valorar todas las bendiciones que se te están dando en tu vida. Sin embargo, no se dejan de sentir y están ahí y están digamos martirizándote poco a poco, quitándote el sueño poco a poco, hasta que te terminan destruyendo si no haces algo al respecto. Siempre he dicho que una buena película más que grandes respuestas te tiene que ofrecer grandes dudas, grandes preguntas, interrogantes y esta película definitivamente lo hace. Tocas temas que no solo te digo que sean difíciles, sino que incluso son innombrables para la sociedad por lo menos mexicana y me refiero a cuestionar pues justamente esto de la maternidad, a cuestionar incluso el seno familiar y cómo éste puede incluso llegar también a ser muy tóxico y dañino para uno mismo si no es el adecuado evidentemente. Entonces todos estos temas, incluso la religión, lo sagrado, los rituales, todas estas cosas que son justos, sagradas, que son muy importantes para la sociedad mexicana, los toca esta película y en ese sentido no me sorprende que no haya tenido tan buen recibimiento, pero yo lo veo más bien como algo positivo porque pues justamente es lo que busca una película de terror, perturbarte cuando estás muy cómodo y definitivamente esta película lo logra. Pero bueno gente, si tienen la oportunidad de ver Huesera, recordemos que está ahorita en cines comerciales y digo no me atrevería a decir que apoyen el cine mexicano simplemente por ser mexicano, pero cuando hay una propuesta buena, interesante, sí es importante apoyarlo porque eso nos va a brindar poco a poco pues más propuestas interesantes que las hay y se han hecho, pero tenerlas en los cines convencionales y que tengan éxito es un gran apoyo para la industria. Entonces si les interesa el cine de terror, si les interesa el cine mexicano y si les interesa también estas interrogantes sobre la maternidad, sobre lo establecido, pues les recomiendo mucho que vean Huesera. Si ya lo vieron también cuéntenme aquí abajo cuál es su opinión, ya saben que a mí me interesa muchísimo, coméntenme si están de acuerdo, si no, qué les pareció y yo los leo, ¿vale? También si les ha gustado este video ya saben que me pueden ayudar muchísimo con una manita arriba, compartiéndolo con sus amigos en todas sus redes sociales, suscribiéndose a este canal si es que no lo han hecho y activando la campanita para que les llegue una notificación cada que yo suba un nuevo video. Sin más que decir, yo los veo en el siguiente, ¿vale? ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!